Hola a todos aquí YogalanmonX con este nuevo video, en el cual les mostraré como está formado mi deck de cartas de Yu-Gi-Oh, el cual es un deck híbrido de héroes elementales y performance pal. Fue muy extraño para mi realizar este video, así que no sé si me habrá quedado bien, pero espero les guste. Sin más que esperar comencemos. Bueno comenzaré con los neoespaciales. Yo utilizo 4. El colibrí aéreo neoespacial, amusgo brillante neoespacial, el cual puede ser un arma de doble filo dependiendo de tu suerte. Y también utilizo a el agua delfín neoespacial, y por supuesto a gran topo neoespacial, este último es siempre de gran ayuda en los combates, pues su habilidad fácilmente te permite que el monstruo invocado por el oponente regrese a su mano y no sufras daño de batalla en esta batalla. Ahora hablaré sobre mis cartas performance pal. Yo poseo al performance pal drum derila el cual le aumentará 600 puntos de ataque a uno de mis monstruos, también a silver claw, el cual tiene una función similar a ambos solo en la fase de batalla. Tengo en mi deck a un único arte ilusionista, el cual es steel sloucher. Además uso también a mi stamp turtle, la cual me sirve cuando quiero aumentar el nivel de los monstruos, para cualquier tipo de invocación. Utilizo además un beat by turtle, el cual es en si un kamikaze muy bueno por cierto siempre lo coloco boca abajo para así evitar que sepan quien es. Tengo un friend donkey, el cual trae de vuelta a un performance del cementerio cuando es invocado, poseo también un whip snake, el cual es muy bueno para derrotar monstruos con altos puntos de ataque y bajos de defensa, y claro el que no debía faltar el performance hip hipo, el cual sirve para sacrificio de monstruos de nivel alto, esos fueron todos los performance que tengo, y ahora si vamos con los héroes elementales. Dentro de mi deck, poseo al héroe elemental y chispas, el cual es un clásico, tengo a la heroína elemental truco explosivo, y claro a mi héroe elemental ebian, los cuales son fácilmente reconocidos, también tengo a mi héroe elemental hit, el cual gana puntos por cada héroe elemental en el campo, también tengo al héroe elemental necrosombra, el cual como todos sabemos nos permite realizar una invocación avanzada sin sacrificio cuando está en el cementerio, además tengo al héroe elemental filoso, del cual por cierto tengo dos en mi deck, y claro el héroe elemental que no puede faltar, el héroe elemental neos, el cual se volvió una de mis cartas favoritas desde que vi yugio gx. Ya conocen la mayoría de mi deck, ahora les mostraré los monstruos que no entran en ninguna de las anteriores categorías pero que igual son muy buenos. Comenzando con estas cartas se encuentra el infantes montados de draconía, seguido del infantes montados marinos de draconía, los cuales son buena opción como son apéndulo, también tengo a los caballeros fantasma de los guantes gastados, el cual si es usado en una invocación exit de un monstruo osculidad este gana mil puntos de ataque, lo cual es muy útil para aumentar el poder de tus monstruos, también tengo a dandelion, el cual al ser destruido invoca dos tokens, tengo también al gogo gobolén, y mi carta favorita, hablo de mi gogo gobolén dorado, que para ser invocado debe mandar al cementerio a un monstruo gogo gogo, y sus puntos de ataque se vuelven el doble del monstruo sacrificado. Ahora ya han visto todas mis cartas monstruo y a continuación siguen las cartas trampa, yo poseo ataque negado, que niega un ataque y termina con la fase de batalla de tu oponente, también tengo señal de héroe, con la cual cuando uno de mis monstruos es destruido puedo invocar a un héroe de mi de comano, también tengo botón lestra pole, y además poseo hero blast. La única carta que poseo para invocar por sincronía es space dragster que se vuelve un turner nivel 1, también otra carta es xyz reborn, con la cual revivo un monstruo xyz, y le acoplo esta carta, tengo también performance pinch helper, muy útil para cuando nos atacan directamente, y mi última carta trampa es reclitar, que aunque no puedo usarla como carta permanente, porque no tengo más cartas kree, es muy buena para un uso. Y ahora las mágicas. Yo tengo alma común, la cual le brinda a un monstruo los puntos de un neo espacial de mi mano, y además alma sobre circular que revive un monstruo héroe elemental tipo normal, y luego rascacielos 2 ciudad de héroes, y claro polimerización que no podría faltar, y como a veces necesito un milagro, tengo fusión milagrosa, y su contraparte, fusión de una dimensión diferente, y tengo también máscara de héroe, que envía a un monstruo héroe al cementerio, y convierte a cualquier monstruo en el héroe que mandé al cementerio, de la cual tengo 2 cartas, además también poseo corazón ardiente con la cual aumento 500 puntos a un monstruo, y además si ataca a un monstruo en posición de defensa causa daño de perforación, y como vieron tengo 2. Y por cierto tengo las cartas para fusionar por obvias razones, tengo monstruos de fusión, aunque mi favorito es el héroe elemental core, o llamado el héroe elemental núcleo. Bueno aquí termina este video sobre mi deck el cual me pidieron en la parte de abajo de mi video anterior, gracias y onmanmark45 el guerrero metálico, sin tu comentario no se me hubiese ocurrido, y lastimosamente me tardé mucho grabando las tomas, pues siempre era interrumpido, pero logré crear este video espero les guste, y si les gusto dejen su like, y si aún no estás suscrito suscríbete para más contenido, soy GalanmonX, les mando un saludo digital y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!